Gracias a todos los televidentes, de inmediato escuchamos al Ejefe del Estado Mayor Conjunto hoy que se da traspaso de mandos de diferentes fuerzas y unidades del Ejército. Escuchamos a Don Tito Livio Moreno Cuellar. Señor Ministro de la Defensa Mineral, Don Freddy Santiago Díaz Zelaya, tengo el honor de dirigirme a ustedes esta mañana con mucha alegría por participar en estos actos en los cuales estamos llevando a cabo el traspaso de mando de estas unidades. Las Fuerzas Armadas de Honduras son una institución dinámica al servicio del pueblo hondureño. Que constantemente cumple variadas misiones y tareas que requieren de unidades versátiles. Que estén constantemente preparadas para dar respuesta a las múltiples amenazas que a diario enfrenta nuestra sociedad. Para mantener un nivel de apresto operacional apropiado, es necesario que nuestro entrenamiento, equipamiento y organización esté acorde con los cambios vertiginosos que experimentan las diferentes amenazas convencionales y emergentes que ponen en peligro nuestro país. En la actualidad estamos cumpliendo múltiples misiones y tareas en servicio del pueblo hondureño. Misiones que cumplimos con el mejor amor a Honduras, con el deseo de servir al pueblo hondureño, con el deseo de ver una patria grande, libre, soberana e independiente. Una patria donde todos los hondureños tengamos las mejores condiciones de vida, que podamos vivir en paz, en armonía. Nuestra institución es evolutiva y versátil, variables que nos han permitido estar siempre a la vanguardia en la defensa de los más sagrados intereses de nuestra nación. El alto mando de las Fuerzas Armadas ha decidido hacer rotaciones en los diferentes comandos de las unidades de tierra, mar y aire que tienen sus sedes en todo el territorio nacional. Sabemos que es necesario dinamizar y continuar el excelente trabajo que han estado realizando las diferentes unidades durante el presente año para lograr la seguridad, paz y desarrollo que todos anhelamos en los departamentos y municipios que conforman la parte central y oriental de nuestro país. Los cambios que hoy se realizan también conllevan el relevo generacional que cíclicamente se realizan en nuestras Fuerzas Armadas a fin de dar oportunidad a las nuevas generaciones de oficiales en el proceso normal de comando, a través del cual nuestra institución ha logrado mantener los niveles apropiados de operatividad. Los oficiales que hoy reciben estos comandos han sido objeto de un riguroso proceso de selección y evaluación lo que ha permitido establecer los parámetros adecuados para su selección. Todas estas variables que he mencionado son evaluadas a lo largo de su carrera militar por lo que no me cabe duda que harán un trabajo excepcional implementando su liderazgo para influir en los hombres y mujeres que conforman sus unidades. Bien, el jefe del Estado Mayor Conjunto Tito Livio Moreno Cuello en este traspaso de mando que se da en diferentes fuerzas y unidades del Estado Mayor Conjunto. Junto Alejandro Iría, voy con ustedes.